Buenas noches. Bueno, esta canción la voy a dedicar a mi querido José Manuel y a mi querida Fuen, que se deben una cerveza o una copita en la Alameda de Sevilla. Como buen sevillano que soy, pues voy a llevar por mis calles sevillanes. Espero que os guste. Que centra el fulgor de esta ciudad, este paseo que antaño fue un pantano, que hacinaba a los sueños la enfermedad, convirtiéndolo sumergido en alto zano. Aún conservo mis viejos carteles de cine, que compraba los domingos en el mercadillo, y las cintas de cassette pirata de Silvio Dilario Fulquillo. Álamos, canales, azuelos y tres puentes habitaban en este paraíso perdido, de vecinos que nadaban contra la corriente y nadie que dijera que todo esto está prohibido. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme traigo sonrisa en la Alameda, Los leones custodian a mi alma en el boulevard, mientras se pules y cesar, sonríen desde la arboleda. Si pisas sobre el paseo de la Alameda, y cesar, ese viejo túnel de un metro que no fue, ahora el túnel es un pozo de tormentas, y las puertas hace tiempo que abandonan el ED. Sevilla renacentista y barroca, renfugio para Ulises y hogar de las sirenas, los labios que saben rozar las bocas, y bequer con un verso, porque no las musas las venan. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme traigo sonrisa en la Alameda, Los leones custodian a mi alma en el boulevard, mientras se pules y cesar, sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esta ciudad, tienes que venir bajo su manto de estrellas, y brindaremos por Paco Zapata en el central, mientras se pules y cesar, sonríen desde la arboleda. Espacio para el arte, el amor, la resistencia, que fueron exiliados los mercaderes ambulantes, ahora quieren enterrar el albero en la opulencia, bajo la explotación urbana, olvidar lo que fue antes. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme traigo sonrisa en la Alameda, en la Alameda, que soy amor. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda, Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar Mientras Hércules y César son riendes de la arboleda Si quieres levantarte la falda a esta ciudad Tienes que venir bajo su manto de estrellas Gritaremos por Paco Zapatra en el central Mientras Hércules y César son riendes de la arboleda Que hoy habrá revolución, dará comienzo en la alameda Que hoy habrá revolución, dará comienzo en la alameda ¡Gracias!